Antes de hablar de trauma cráneo encefálico, yo quiero decir que disculpe mi español un poco porque no es mi idioma materno, es algo que yo aprendí como adulto y por esa experiencia yo creo que tal vez en algún sentido yo entiendo lo que es estar en un lugar donde no habla totalmente bien el idioma de la vida. del país. Y espero que la gente pueda entenderme aparte de esta limitación de mi español. Aprendí mi español originalmente en Guatemala con algunas semanas de estudios, pero después de esto casi todo es no tanto por estudios sino para uso porque pasé un rato en España y dos años en Costa Rica. Enseñando la neuropsicología y también más tiempo en Nicaragua y en Guatemala todavía yo visito a estos países cada rato para algo más de seguimiento de la enseñanza y por supuesto de mi propio aprendizaje. Y por eso yo siento como una persona bilingüe, bicultural, no en balance, claro, mi cultura de los estados es más que mi cultura latino. Sin embargo, sin embargo, es parte de mi experiencia y encuentro que ya mis amigos estoy hablando español casi todos los días por un poco, por lo menos en mi trabajo también porque yo trabajo con muchos latinos en los estados también. Sin embargo, disculpen mis limitaciones en este sentido. Espero que en el desarrollo de este sitio de web vamos a ver más de otra gente que tienen estos tipos de experiencia, más entrevistas en español, materiales y todo eso. Bueno, y con esto tal vez podemos empezar un poco con las preguntas.